¿Qué tal amigos? Bienvenidos al avance de Bonanza Aquí en Agave 150 Acompáñenme para que vean el avance Vean que bonito aquí está quedando Tenemos un pasillo lateral Que es muy importante Para no compartir muro con el vecino La cisterna que tenemos aquí De una capacidad de 2500 litros La cual nos permite Tener agua todo el tiempo Y garantizar el servicio Le estamos diseñando Un pasillo como les repito Con una ventana en la parte de arriba Y una puerta en la cocina Lo cual nos permite tener También una sensación de libertad Si quieres dejar pasar por aquí al jardinero Puede pasar por aquí Y no te interrumpe la privacidad de tu casa Estamos planeando que quede la cochera techada Según los renders que vamos a ir Mandándoles ahí Para que vayan viendo los avances Tenemos este medio baño aquí muy amplio Va a quedar super amplio Es importante que vayan viendo Como van quedando los cimientos de su casa Eso nadie se los va a mostrar Si tú llegas a comprar este predio Vas a poder garantizar Que está bien construido Vean varilla reforzada No es la típica varillita Esa chiquita Tenemos lo que es esta parte De la lavandería muy amplia Y este es el espacio para la escalera El espacio que tenemos para Sala de televisión En la parte de arriba También va a quedar super bien Todo esto es la sala comedor Es un amplio espacio Y la cocina va a quedar De muy muy buen tamaño Con un espacio para la cena Para el refri Con la ventana Que va a tener hacia el patio Y el patio tiene un muy buen espacio Son 175 metros de construcción Y 128 metros de terreno Son 8 metros de frente Por 16 metros de fondo Esa es una gran ventaja Vamos a hacerle las salidas Hacia el roof garden No está planeado nosotros Construir el roof garden Para no alzar el precio Vamos a tener un precio muy competitivo Si tú quieres hacer una pergola O algo como los renders Que he estado poniendo O como los de mi propia casa Pues también lo puedes hacer Nada más te hacemos un presupuesto Para que tú lo puedas Diseñar a tu gusto Sígueme para que veas Todo el avance de la casa Con fotos, con drone Con videos, etc Cuando vayamos a estar A punto de terminarla Va a subir el precio Aprovecha precio de preventa Llámale a Raúl